Un permiso, eh. Tenemos a Billu, qué lindo. Ya a Billu, que lindo. Mirá, ya te veo con esa onda, debes cocinar muy bien, te digo. Muchas gracias, corazón. A ver este colorcito. ¿Cómo andás? Me voy a saludar, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Todo muy bien. ¿Qué tenemos por acá hoy? Vamos a hacer un omelette de estilo medio gourmet, ¿ok? Pero, ¿cuál es la característica de esta omelette? Sí. La realidad es que es muy, pero muy, muy fácil de hacer, ¿ok? Mirá que yo no te cocino ni un huevo. No, pero escuchá, con esto lo vas a poder hacer. Sí, bien. Llegás a tu casa, tenés hambre, volviste al gimnasio, o te levantaste a la mañana, o a la noche estás, no sabés qué cocinar. Estamos hablando de cocina rápida, fácil, sana también, omelette, huevo. Obvio, se puede hacer también con clara de huevos solamente, para los que... Los más fit, poné bien. Los más fit. Sí. Llegás a tu casa, abrí la heladera. ¿Qué tenés? Cuatro huevos, cinco huevos, seis huevos y un par de cositas más, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar una de estas bolsitas que las conseguimos en cualquier... Muy prácticas. ...supermercado, chino, etcétera. Agarramos. Sí. Vamos a romper cuatro huevos, más o menos. Perfecto. Ok. Cuatro huevitos. Se puede hacer de tres, se puede hacer de cinco, se puede hacer de seis. ¿Y por qué cuatro, decís vos? Acá. A mí me gusta cuatro porque queda el tamaño... Me gusta el tamaño que queda. Porque esta forma es por los cuatro huevos. Exactamente. Mirá qué linda la forma esa. Sí, está muy buena. Entonces, vamos a romper cuatro huevos. Perfecto. Vamos a romper los huevos. Eso es lo que no me cuesta. Vamos a romper los huevos. Ok. ¿Qué te gustaría ponerle? Tengo jamón, tengo queso parmesano, queso cheddar, cebolla. Uh, panceta. Panceta, tomate, cibulet. Me gusta. Sí, para sí le voy a poner sal y pimienta, ¿está bien? Eso siempre. Sal y pimienta. Un toquecito. Ahí va. Perfecto. Un poquito. Pongámosle cheddar. Dale. Cheddar. Que me gusta. Ahí va. Panceta. Panceta, bien ahí. Cebolla. Ok, dale. Cebolla. Y un poquitito de tomate, pero un tiqui. Dale. Y si le ponemos cibulet para darle color. Dale, sí, porque viste que cuando más colores siento que menos. Ahí va, bien ahí. Bien ahí. Ahora batimos, ¿eh? Batimos los huevos. Batimos los huevos. Le pusimos cheddar, panceta, cebolla, tomate y cibulet. Exacto. ¿Esto? Sí. Porque lo elegimos nosotros acá. Ok. Pero la realidad, que para mezclarlo con los huevos pueden poner cualquier cosa. Claro. Lo que ustedes quieran. Ahora me vas a tener que ayudar. Sí. Igualmente esto se puede hacer solo, ¿eh? Yo para no mandarme ningún enchastre acá. ¿Solo de qué? Me tenés que ayudar, tenés que... Ah, ok. Perdón. Claro, solito en casa. Ahí va, ahí va. Ahí va. Abrimos ahí. Ocultamos. Y yo te voy a tirar esto acá. Ay, bueno. ¿Estamos? Cuidado el vestido, ¿eh? Chicos, atención. Después acá me voy a ver una ventulia, así que me voy a marchar. Cuidado, es sin miedo, sin miedo, sin miedo. Sí, 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 sin miedo. Ahí va, ahí va, ahí va. Hermoso. Bien ahí, bien ahí. Me encanta. Bien ahí. Apectacular. Bien ahí. Entonces, ahora lo que hacemos es, tratamos de sacarle todo el aire que podemos acá. Sí. Si pegamos acá, sale solo el aire, ¿está? Ok. Ahí está, ahí está. Cerramos un poco y cerramos la bolsita. Sí. ¿Listo? Ahora va... Acá ya tenemos una haciéndose, mirá. Tenemos acá agua hirviendo, ¿ok? Así que ponemos la bolsa así como está, en el agua y la dejamos seis minutos. ¿Por qué así? La realidad es que una de las cosas más complejas que hay en la cocina, aunque no lo crean, es hacer un omelette. ¿De verdad? Sí. Sí, te juro. No, no, es que en realidad es difícil hacerla y la gente termina haciendo huevos revueltos. Es más fácil, porque ya se rompe, tiene un sabor más o menos. Exactamente, así que esta es una manera muy fácil de hacerlo. Pero mirá qué bien, Filu. Tengo acá una que ya está... Ya está cocinada. Ya está cocinada, ya pasaron seis minutos de esta. Seis minutos de cocción, entonces. Sí. Pueden ser cuatro también, va a quedar un poquito más babé. Ay, la tortilla babé. Está bueno. ¿No te gusta? Pero... ¿No te gusta babé? Me encanta, me encanta. Ah, bien, bien ahí. Spectacular. Bueno, acá la tengo y la voy a emplatar. Miren cómo queda. Y completamos la fuente. Pero qué bárbaro. Filu. Lo mejor de todo es que pueden volver a usar la bolsita. Eso es verdad. Es reutilizable. ¿Eh? Pero por eso se vuelven a usar una y otra vez. Te vienen diez y esta la puedo usar como diez veces. Y yo la uso para viajar también. Para los viajes van también. Sí, para meter cepillo de dientes y todo eso. Exacto. Aparte, estas bolsas siempre las tenés en tu casa porque tu vieja te manda comida y te las mandan estas bolsas. Ya no. Tu vieja te manda comida. Yo no. Acá me di cuenta que la gente está pasándola bien de verdad, ¿eh? De verdad que te digo.